Música Anabel, preguntas muy directas, ¿no? Bueno. ¿Salud o economía? Ambas. ¿Las dos? Las dos. Es como elegir entre la libertad y la igualdad. Me parece que hay que compatibilizarlas. ¿Portezuelo sí o no? Portezuelo sí. Hace cuatro años nosotros hicimos una presentación en la legislatura, fueron todos los medios, así que lo pueden corroborar, que la obra de Portezuelo tenía que ser con trasvase, con la misma cantidad de dinero que aporta el gobierno nacional. Se podían hacer las dos cosas. En ese momento gobernaba Cornejo y salieron en fila todos los funcionarios, incluso Baquie escribió una carta de opinión diciendo que era una locura. Bueno, esos mismos que hoy, incluso varias cámaras del sur, esos mismos que hace cuatro años opinaban eso, hoy opinan lo contrario. Pero yo creo que hoy hay que apoyar al gobernador en la construcción de Portezuelo, que, bueno, no se cumplió lo que el gobernador decía que la nación no iba a depositar, que hoy se está depositando como corresponde, y que, bueno, esperamos que rápidamente puedan resolver el tema de la licitación. ¿Fernández va a laudar a favor de la provincia para que se haga, o a favor del proyecto? Sí, evidentemente depositando todos los meses está dando señales de que es una obra muy importante. ¿La ley de etiquetas va a salir? Por supuesto, estamos trabajando muchísimo con Julio Cobo y con la Cámara de Diputados, y tenemos expectativas que ahora en septiembre la podamos convertir en ley. ¿Estás a favor de la despenalización de la marihuana para uso personal, consumo personal? Sí, estoy de acuerdo. Si tiene que elegir a un compañero del carpool, lo que tuvo Bermejo. Elijo Bermejo. No, no, entre Cornejo y Suárez, ¿a quién elige? Me gustaría tenerlos a los dos juntos. ¿Por qué? Y porque por separado dicen cosas diferentes. Me gustaría poder tener un viaje de autos con los dos juntos. Y si tuviera que elegir un compañero o compañera para hacer un streaming en Twitch, una maratón de streaming en Twitch, muchas horas. Sí. ¿Elige a Alberto Fernández o a Cristina Fernández? Es que los dos tienen sus cosas. Yo elegiría a los dos en esta ocasión. Porque entre los dos tienen una sintonía y los dos son muy graciosos. Me parece que los dos haríamos un buen tridente para entretener. Gracias. 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 Gracias.